El candidato a la gobernación del Estado Miranda, Elias Agua, sostiene un encuentro con los dirigentes regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, cumpliendo con el periodo de fortalecimiento de la estrategia en la recta final electoral. Veamos. Estudiantes, trabajadores, los motorizados, las comunidades cristianas, las comunidades católicas, con los cultores, con la red de patrimonio cultural del Estado Miranda. Y en el marco de la campaña tuvimos ese maravilloso reconocimiento de la UNESCO, de los diablos danzantes de Venezuela y los diablos de Yare, en especial para nuestro Estado Miranda, como patrimonio cultural de la humanidad. Estuvimos el viernes en una hermosa misa y danzando, bueno, de alegría con nuestros diablos por este logro, este nuevo reconocimiento a la Venezuela potencia, a la Venezuela profunda. Recibimos, como lo expresábamos ayer, la suma de importantes voluntades, como el maestro Abreu, Gustavo Dudamel, Rubén Limardo, bueno, Alejandra Benítez, Daniela Larrial, cultores como Iván Pérez Rossi, Cecilia Toc, Pacheco, Che Hurtado. En verdad que ha sido una suma de voluntades hermosísimas, Alí Alejandro I, Amilcar Briseño, Luisana de los Voces Ruiseñas de Carayaca. Acá ha sido una confluencia de factores positivos, de personalidades, de individualidades, de colectivos, que nos han permitido lograr estos resultados que hoy tenemos. Vamos primero en la encuesta, vamos punteando y vamos a ganar el 16 de diciembre. Bien, son parte de las declaraciones del candidato a la gobernación por Miranda, Elías Agua, en otras noticias.